¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannam y en esta ocasión le vamos a presentar un trabajo que reúne a disciplinas científicas que mucha gente piensa que son absolutamente incompatibles, que no tienen nada que decirse entre ellas. Hemos comentado muchas veces que la naturaleza es una y esto es uno de los asuntos más profundos en el mundo de la filosofía. El universo funciona de manera consistente. Funciona con reglas que son accesibles a nuestro intelecto y estas reglas son consistentes entre sí. ¿Por qué? Si el universo funciona de manera lógica, ¿por qué? Esta es una pregunta que honestamente no tiene respuesta. Todavía hay quien sabe si la va a tener alguna vez. Einstein en alguna ocasión, entre otras cosas, llegó a decir cosas como que lo más incomprensible del universo es que es comprensible. ¿Por qué el universo funciona con reglas que son accesibles al intelecto humano? ¿Y por qué esas reglas son parejas en el espacio y en el tiempo? Hay muy, muy buenos motivos para creer que las reglas básicas de la física y la química son las mismas aquí y ahora y en las galaxias más lejanas hace 12.000 o 13.000 millones de años. Hay muy buenos motivos para creer que las reglas no han variado. ¿Por qué? En más de una ocasión se le ha acusado a la ciencia de haber simplificado la condición humana y haberla envilecido. La ciencia demostró que somos unos simios peludos. Bueno, no tanto, cuando menos en mi caso. Sabemos que vivimos en una piedrita insignificante alrededor de una estrella como las que hay millones y millones por todos lados y que nuestra vida es fugaz, insignificante y absolutamente sin trascendencia. Eso no es cierto. Si algo ha revelado la ciencia es que somos mucho más interesantes de lo que creíamos. Sabemos que el solo hecho de ser conscientes y pensantes, cuando menos a medias, revela que la condición humana es el fenómeno más profundo y más misterioso del universo. Porque a final de cuentas estamos hechos de los mismos átomos que hacen a un puñado de tierra y son las reglas de funcionamiento de esos átomos las que hacen posible nuestra existencia. Lo cierto es que la ciencia no ha hecho nada más que enaltecer la condición humana. La cosa es prestar verdadera atención a lo que están diciendo los científicos. Bueno, todo este rollo es porque como la ciencia estudia la naturaleza y la naturaleza es una, tarde o temprano usted encuentra conexión entre todas las disciplinas científicas, entre la química y la biología, entre la física y las matemáticas, o entre la economía, que es una forma de matemáticas aplicadas, y la arqueología. Si agrega usted un poquito de física la cosa se pone todavía más interesante. La arqueología por sí misma es una disciplina fabulosa, es una de las disciplinas científicas más apreciadas por la sociedad humana y una de las más productivas en términos económicos. Simplemente piense lo que significa para un país como México la visita de millones de turistas todos los años que quieren conocer las extraordinarias ruinas que hay en distintas partes de nuestro país. No solo las mayas. Tiene usted un montón de ciudades ceremoniales espectaculares en nuestro país. Una de ellas, recuerde Teotihuacán, en su momento fue una de las ciudades más grandes del mundo, más grande que Roma en su época. Y además está llena de misterio, Teotihuacán. Apenas han salido cosas extraordinariamente atractivas de su estudio y los arqueólogos estiman que no han podido trabajar más que quizá en menos del 5% de la superficie total que se cree que tiene la ciudad. Es poder ser incluso más grande. La arqueología entonces es una disciplina de importancia estratégica, por un lado, por su valor económico, pero además por su enorme valor social. Entre otras cosas, la arqueología nos ayuda a entender mejor cómo es que se construye una sociedad, cómo ha ido evolucionando el intelecto humano a lo largo de los siglos. Y en buena parte es gracias a la arqueología que podemos tener esperanzas de llegar a entender a fondo el comportamiento colectivo humano al punto de convertirlo en una ingeniería. Es claro que la sociedad humana en la actualidad está muy desbalanceada, es un motor muy mal afinado. Nunca habíamos producido tantos bienes de consumo y nunca habíamos tenido tantos pobres. Es claro que necesitamos desarrollar una ingeniería social y para eso tenemos que entender la evolución de las sociedades. La arqueología es crucial para eso. Tiene un montón de otros papeles. Y es, además, sin necesidad de justificar su enorme importancia social, la arqueología es profundamente atractiva. Y creo que no le tengo que explicar por qué. El contacto con el pasado profundo de nuestra especie es conmovedor por sí mismo. Total. Normalmente, cuando menos es la impresión que da, cuando usted piensa en los arqueólogos, piensa en gente que está buscando residuos tangibles de nuestro pasado. Herramientas, piezas de cerámica, ciudades antiguas, cosas tangibles. Y da la impresión que los elementos intangibles de las sociedades del pasado se han perdido para siempre. Por ejemplo, el lenguaje. Por ejemplo, la música. O por ejemplo, el comercio. Da la impresión, al menos de primera mano, que hay aspectos que no dejan huellas. Huellas arqueológicas. Y lo mismo pasa con el tiempo profundo, con la paleontología. Da la impresión de que no es posible reconstruir el comportamiento de organismos del pasado. La realidad es que gracias al talento de los investigadores y gracias a esta unión frecuente entre distintas disciplinas científicas que se puede encontrar entre los restos de las civilizaciones del pasado elementos que sirven para reconstruir el comportamiento de esas sociedades para hacer lo que mucha gente piensa que es imposible. Hay un estudio reciente que involucró a doce papiros egipcios. Doce fragmentos de papiros egipcios. Estos papiros están escritos con tinta. Las primeras tintas que se usaron en Egipto aparecieron por allá del año 3200 a.C., es decir, tienen más de 5000 años. Y durante mucho tiempo la tinta más usada fue, bueno, de hecho durante toda la época del Egipto faraónico, incluso cuando ya tenían su contacto con los romanos, la tinta más usada era la tinta negra. Fue la tinta negra. Y después de la tinta negra, la tinta de color rojo. En muchos escritos, no necesariamente con jeroglíficos, se utilizan tintas negras para lo que es el texto principal y se utilizan tintas rojas para marcar elementos importantes de un texto, como lo hacemos ahora. para subrayar, para poner un círculo alrededor de alguna palabra que represente una idea, para ponerle encabezado a una lista de elementos, a una lista de ítems. Bueno, el estudio de las tintas es algo que se hace desde hace mucho tiempo, el estudio de la química de las tintas. El problema es que las técnicas antiguas para el estudio de la química de las tintas eran destructivas. Era necesario tomar un cachito de un papiro, un papiro inapreciable, y destruirlo para poder estudiar la química detallada de las tintas. Y las técnicas que se utilizaban hasta hace relativamente poco eran algo toscas. Eran muy buenas para la época, pero desde nuestra perspectiva eran muy toscas. No daban suficiente información como para poder distinguir los detalles finos de la química de la tinta roja o la tinta negra que se fue utilizando a lo largo de muchos años en la historia del Antiguo Egipto. Pues bien, este estudio que le voy a mencionar ahora involucró a doce papiros, doce fragmentos de papiros de la última etapa del periodo faraónico egipcio, de cuando ya habían sido conquistados por los romanos. Esto fue entre el año 100 y el año 200 de la era común, de lo que se llama ahora después de Cristo. Bueno, de lo que se llamaba antes después de Cristo, ahora se le llama la era común. Estos fragmentos pertenecen a una biblioteca que es probablemente la biblioteca más completa que nos ha llegado del Antiguo Egipto, que se encuentra en el Templo de Teptunis. Para poder estudiar estas tintas, estos investigadores utilizaron una técnica que involucra un acelerador de partículas y utiliza un dispositivo que permite hacer imágenes microscópicas de rayos X. Cuando usted ilumina a un objeto, el que sea, esta mesa, el ratón de la computadora, un libro, las cosas que se tienen en una mesa, cuando usted ilumina estos objetos con rayos X, las moléculas de estos objetos se calientan y esa energía que reciben la reemiten en forma de rayos X también. Bueno, eso lo hacen los átomos individuales. Los átomos de cada molécula absorben algo de esos rayos X, ganan energía y luego la expulsan en forma de rayos X también. Ahora, con los rayos X sucede lo mismo que con la luz visible. Hay muchos colores diferentes de luz visible y hay muchos colores diferentes de rayos X. Cada átomo que absorbe energía en forma de rayos X cuando se deshace de esa energía lo hace emitiendo rayos X de ciertos colores. Si usted analiza los colores de rayos X emitidos por la superficie de este libro encontrará evidencia de la existencia de átomos de hierro, de potasio, de calcio, etcétera, etcétera. Las proporciones de esos átomos le pueden dar a usted una idea detallada de la composición y puede sacar un montón de información adicional de la composición química detallada de la superficie de este libro simplemente iluminándolo con rayos X. Si usted utiliza un microscopio usted puede estudiar un rinconcito particular de la superficie de este libro. Por ejemplo, este es un libro sobre virus por esto que está muy bueno y es uno de los que recomendamos en nuestro sitio web. Tiene unas letras de color rojo sobre fondo blanco. Si yo quiero saber cuál es la composición del fondo blanco o del fondo rojo o de las líneas negras que sirven para delimitar las letras rojas contra el fondo blanco, si tengo un microscopio yo puedo enviar un haz muy fino de rayos X a la parte blanca, a la parte negra o a la parte roja y eso me permite estudiar las características de los átomos en cada una de esas zonas. Puedo ponerme a estudiar con gran detalle la pura tinta negra o la pura tinta roja de estos papiros puedo ver cuál es su composición química detallada y puedo ver qué información saco de allí. Se encontró que las tintas de color rojo en estos papiros tienen ese color porque están hechas lo más probable de ocre que es una es un producto muy utilizado en ciertos ambientes en el pasado y en la actualidad que da ese color y es un material que es rico en hierro, oxígeno y aluminio. La composición química detallada de dos muestras de ocre siempre va a ser ligeramente diferente. El ocre se usa en todo el mundo desde hace mucho tiempo solo que la proporción exacta de los distintos átomos que encuentra usted en el ocre varía según el lugar de donde saca usted el material para hacer su ocre. Entonces en principio usted podría rastrear el origen de una muestra de tinta a un cierto yacimiento de ocre. Para eso, claro, necesitaría tomar muestras de todos los yacimientos arqueológicos de ocre conocidos en el pasado para luego comparar la composición química de la tinta que tiene usted en este manuscrito con la composición del polvo que sirvió para hacer ocre de distintas fuentes de distintas minas. Ya puede decir mira, este ocre vino de acá. Eso todavía no se tiene una base suficientemente completa. Pero la tinta roja bueno, todavía no se tiene suficiente información para entender bien bien de dónde vino. Lo cierto es que la composición química es tan compleja que es claro que los sacerdotes del templo seguramente no hacían su propia tinta. Hay evidencia que sugiere que los sacerdotes de pocas personas que sabían escribir en el antiguo Egipto los sacerdotes no tenían el talento ni los elementos necesarios para fabricar ocre. Para fabricar bueno, para fabricar la tinta a partir del ocre. el proceso es bastante complicado y esto lo revela la estructura química de la tinta roja analizada con esta tecnología. Ah, me faltó comentarle. Los aceleradores de partículas sirven para producir pulsos de rayos X que son como lásers. Es un haz muy fino y muy intenso de rayos X que dura muy poco tiempo. Con eso bombardea usted a zonas específicas de un manuscrito. Es como un lápiz láser de rayos X muy fino que le permite a usted iluminar una esquinita muy chiquita del papiro. Por ejemplo, en donde hay una línea roja y puede ver la composición química nada más de esa línea roja y no del papel que hay alrededor. Pues bien, el ocre es claro que no lo podían fabricar estas personas. Todavía no se sabe de dónde viene pero ellos no lo fabricaban. Eso ya de por sí es interesante. La tinta negra es todavía más interesante por varios motivos. Para comenzar es muy claro que los antiguos escribas egipcios utilizaban la tinta negra entre otras cosas porque no no se chorrea. Si usted dibuja una línea muy delgadita con la tinta negra egipcia la línea se queda delgadita. No se produce este proceso que a veces le llaman sangrado que la línea la tinta de la línea sea absorbida por el papel y se extienda y se haga gorda. Las tintas egipcias permiten dibujar líneas muy finitas y que siguen finas miles de años después. Resulta que estas tintas tienen una cantidad importante de plomo. Y bueno pues el plomo era un elemento químico muy popular en la antigua Roma se utilizaba para hacer tuberías los compuestos de plomo se utilizaban para endulzar vino una práctica por cierto muy peligrosa y bueno el asunto es que se tienen identificadas varias minas de plomo se llegó a creer que fueron los romanos los que le dieron plomo a las personas que fabricaban las tintas para los escribas egipcios pero resulta que no resulta que hay evidencia de gran cantidad de plomo incluso en las tintas negras más antiguas de Egipto miles de años antes de la llegada de los romanos la tinta negra con plomo fue muy importante para el desarrollo cultural europeo muchos documentos importantes durante la edad media y hasta el inicio del renacimiento en el siglo XV bueno cuando ya estaba bien establecido el renacimiento comenzó un siglo antes se hicieron con esa tinta negra con plomo entonces parece ser que quienes descubrieron la tecnología de la tinta negra del plomo fueron los antiguos egipcios y que de alguna manera mucho antes de la llegada de los romanos esa tecnología llegó a esta Europa y eso significa que casi con seguridad existían canales de comunicación y de comercio entre el antiguo Egipto y Europa incluso antes del inicio de lo que ahora llamamos nuestra era la era común fíjese cómo es posible recuperar aspectos del pasado que parecían perdidos para siempre cuando la arqueología se apoya con un poquito de física y química gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enrique-ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreón el explicador enrique-ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-ganem gracias conmigo y conmigo también la